Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Con mucho más sabor y con el mismo sentimiento ¡América! Luz, 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 ¿para qué más? Muévete, muévete, muévete ¡Más bien ríos! ¡Tu sentimiento! No comprendo la razón de tu abandono, seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Rubén, Keri, Rainbow, Junior, Víctor ¡Seguimos adelante! Mueve la cintura, mueve la piedra, mueve la cintura, mueve la piedra Así mi amor No comprendo la razón de tu abandono, seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber, lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré ¡Eguacá, el partido de Chacapá! ¡Eguacá, el partido de Chacapá! DJ J.J. y toda mi gente linda del Cauca América Luz DJ J.J. y todo